Racionalización Bueno Racionalizar es quitar la raíz del denominado, ¿vale? Quita la raíz del denominado ¿Cómo que no aparezca? No le gustan los matemáticos Si la raíz es cuadrada, lo más fácil es multiplicar y dividir por la misma raíz ¿Cuánto es raíz de 2 por raíz de 2? Pues ya no hay raíz del denominado, ¿vale? Aquí porque multiplico Y abajo queda 2 por raíz de 3 al cuadrado que es 3 2 por 3 ¿Vale? Luego está cuando la raíz Espera, espera Cuando la raíz No es cuadrada, cuando la raíz es quinta ¿Por qué tengo que multiplicar? Porque tengo que dividir para que se me vaya Siempre este menos este Siempre este menos este ¿Por qué? 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 Imagínate que voy a hacerse los cuatro ¿Puedo seguir explicando? Gracias Lo bueno Entonces 2 al cubo por 2 al cuadrado es Lo voy a escribir Raíz quinta de 2 elevado a 5 es 2 ¿Vale? Aquí te ponen este 4 es 2 al cuadrado Entonces tengo que poner 2 elevado a 1 2 elevado a 1 por 2 elevado a 2 es 2 elevado a 3 ¿Aceptamos barco? ¿Aceptamos barco? ¿Pero lo de bullying tú Vista que se lo hizo? ¡Niño! ¿Qué le has dado a la tercera opción que hay? No sé si me tengo en acuerdo con los calcóxtos para todo el apartado médico ¿Qué le da la fuerza a un lado que se arrepere? No hace falta Si debería ser eso ¿No te da o qué? Empieza con los límites No te preocupes Pero dime algo Alejandro mandame un whatsapp ahora mismo Dime, mírame eso Gracias